Buen día Luis Alem, bienvenido. Buenos días compañeros. Estamos en tiempos que nos hacen recordar las cosas. Todo esto que hablaba Alejandra Mumbach y que comentaban ustedes, nos hace reflexionar una cosa, porque el problema acá, uno de los grandes problemas, es que tenemos una justicia clasista, o sea, la gran cantidad de pobres que están en las cárceles mientras aquellos que tienen recursos logran evadir de alguna forma u otra los castigos que son seguramente mucho más merecidos que los que se les imponen a algunos de los que cumplen condena. Y hay que recordar que nuestra Constitución dice que las cárceles serán para seguridad, no para castigo. Es decir, no estamos castigando a la gente, simplemente, como cometieron un delito, se los sanciona, se los priva de la libertad, pero al mismo tiempo el Estado tiene que garantizar que se cumplan todas las condiciones necesarias para que esa persona no deba reincidir. Pero esto tiene que ver también con lo que muchas veces denominamos, o se denomina en los medios, la grieta. Una cosa que existe desde los mismos comienzos de nuestra patria. Porque, bueno, estamos en mayo y en la semana justamente de mayo. Esto me hace recordar a todo ello que rodea la revolución y sus jefes, ¿no? Sobre todo las figuras de Mariano Moreno y de Cornelio Saavedra. Dos figuras que se entrecruzan a lo largo de la historia, que tienen vidas paralelas de alguna forma. Saavedra nació en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, en Potosí, y terminó, se trasladó después a Buenos Aires, donde cursó sus estudios y todo lo demás. Moreno, al contrario, nació en Buenos Aires y cursó sus estudios en Chuquisaca, o Charcas, ¿no?, como se le quiera llamar, en el Alto Perú, que fue donde recibió su formación como abogado. Y que lo primero que hizo, además, fue defender a los aborígenes, a los indígenas. Y cuando llegó a Buenos Aires y era casado con Guadalupe Cuenca, se dedicó también a defender los intereses de los más necesitados. Tuvo un juicio muy resonante contra el obispo de Buenos Aires, Tolué, ¿no? Miras que se fueron cruzando, ¿no? Bueno, Moreno, la historia liberal, la historia oficial, ha tratado de decirnos que Bernardino Rivadavia fue el continuador de las ideas de Moreno, y que de alguna manera Moreno es el precursor de los unitarios. Es una falsedad absoluta. Moreno presentó en la Junta un proyecto de constitución federal, basado en la constitución de los Estados Unidos, cosa que pocos saben, y tampoco se cuenta sus enfrentamientos con Bernardino Rivadavia, que fueron de largo tiempo. Primero, cuando Liniers designa a Rivadavia como alférez real, bueno, Moreno, que era relator de la audiencia, redacta justamente un dictamen donde detalla todos los motivos por los cuales Rivadavia no podía asumir jamás ese cargo y termina siendo desplazado. Después tuvieron otro juicio donde Moreno prácticamente lo trata de estafador y de socio de los ingleses, en el caso de un comerciante se llamaba Guillermo White, y en el cabildo abierto el 22 de mayo a Moreno le tocaba sentarse justo al lado de Rivadavia, entonces se quedó parado todo el cabildo abierto. Moreno había participado en el motín de Álzaga, que fue en enero de 1809, y muchos no entienden por qué había apoyado una sublevación, que era del partido español, porque eran los comerciantes españoles, sobre todo. La explicación es muy simple, Moreno pensaba que cualquier cosa que desplazara el poder virreinal era un paso adelante en la construcción de una nueva sociedad. Por eso en mayo, en cambio Saavedra sostuvo a Liniers como jefe del regimiento de Patricios. Bueno, en el cabildo abierto ese, Saavedra encabezó el voto que hablaba de darle el poder justamente al cabildo. Moreno, según cuentan los testigos de la época, dijo que él se había visto obligado a votar en el mismo sentido que los del partido, digamos, de los patriotas, de los criollos, para ser más exactos, pero que él pensaba que el cabildo los traicionaría, cosa que hizo en dos oportunidades, por lo menos el 23 y el 24 de mayo, cuando mantuvo a Cisneros en el cargo, y al final designó una junta con dos españoles y con dos criollos, uno de los cuales era Saavedra. El otro era Castelli, Castelli renunció y obligó a los demás a seguirlo, y así se llegó al 25 y a la primera junta. Y desde el mismo momento Moreno, que no era miembro de la primera junta, sino secretario de ella, es el impulsor de todas las medidas revolucionarias. Es el que publica por primera vez un diario en la época patria, la Gaceta de Buenos Aires, que era un órgano que tenía una triple función. Venía a ser el boletín oficial de la época donde se publicaban las resoluciones del gobierno. Era también un órgano de difusión de las ideas revolucionarias. Y al mismo tiempo, que esto es una cosa muy interesante, tenía una página de estado que los habitantes de la ciudad hicieran llegar sus críticas y opiniones al gobierno. Es decir, habría un canal de comunicación directo con el pueblo. Moreno es el autor del plan de operaciones, un plan de operaciones revolucionario que la historiografía liberal se empeña en decir que no fue de él, pese a todas las pruebas numerosas que hay en contrario. Moreno es el que impulsa la formación de los ejércitos. Y cuando se conoce que el Iniers en Córdoba está encabezando una tentativa contrarrevolucionaria, Moreno es el que impulsa que el Iniers y sus compañeros de aventura sean castigados y se les aplique la pena de muerte en este caso. Y ante la reticencia de los jefes militares envían a Castelli, que es el que hace cumplir finalmente la orden. Ya había una clara diferenciación entre Saavedra, que lo único que pretendía, y sus seguidores, porque también tenía sus seguidores, Saavedra pretendía que las cosas siguieran igual. Lo único que había era un cambio de autoridades que en vez de ser las españolas, fueran criollos los que ejercieran el poder. Pero lo demás estaba todo igual. Moreno, en cambio, pretendía cambios profundos y en un sentido democrático, ¿no? Ese enfrentamiento se fue agudizando cada vez más. Tuvo un punto muy fuerte cuando, en una cena de agasajo a Saavedra, tras la primera victoria del ejército patriota en Suipacha, se hace una cena homenajeando a Saavedra y un capitán, Atanasio Duarte, en estado de ebriedad, según cuentan las crónicas de la época, brindó por Saavedra como el emperador de América. Moreno se entere y instantáneamente saca un decreto, el decreto de supresión de honores, que ponía en pie de igualdad a todos los miembros de la Junta, con una idea muy clara que Moreno explicaba, que un funcionario público estaba para servir al público y no para servirse del público. Una diferencia, ¿no?, bastante notoria. Bueno, ese emprendimiento, Saavedra, que venía matinando cómo desplazar a Moreno, toma una idea de Moreno y la pervierte, ¿no?, que era la idea de integrar representantes del interior. Pero mientras Moreno pretendía que esos representantes fueran electos por el voto popular, Saavedra los hace elegir de entre la parte sana y respetable, entre comillas, de la población, o sea, los representantes después ya constituidos. Una especie de paso cuidada, de paso vigilada, ¿no? Sí, no, pero ni siquiera con voto calificado, digamos, porque solamente votaban aquellos que eran partidarios ya de un orden que venía desde antes, ¿no? A dedo que le dicen. Así es, a dedo, exactamente. Bueno, con eso se integran nueve diputados a la Junta y Moreno termina desplazado, al mismo tiempo Castelli le quitan las funciones políticas que tenía en el Ejército y le dan solamente funciones administrativas. Moreno es enviado entonces, se renuncia, ¿no?, es decir, cuando se vota la incorporación de los diputados del interior, ya Belgrano estaba en campaña en el Paraguay, Castelli en el Ejército del Norte, o sea, los partidarios del sector independentista no estaban en funciones, y los únicos que votan contra esa integración fueron Paso y Moreno, que eran los secretarios de la Junta, ¿no? Moreno renuncia entonces y lo envía en un exilio disfrazado de misión diplomática que parte en enero, el 24 de enero de 1811, se embarca en una nave británica, La Fama, se llamaba, que comandaba un señor William Stephenson, ¿no?, con la cual debía pasar primero por Brasil y después llevar a Inglaterra, misión encomendada supuestamente por la Junta. Lo curioso es que al mismo tiempo la Junta había comisionado a otra persona para que llevara adelante esas funciones y le había dicho que esto era en caso de que Moreno perdiera la vida. O sea, ya previendo. Guadalupe Cuenca, la mujer de Moreno, recibe una caja misteriosa, cuando la abre, tenía guantes negros y un abanico de luto y una nota que le decía como usted va a enviudar, le mandamos estas cosas que se le... Se lo anticipaban. Moreno, el viaje... Sí, bueno, era claramente algo ya planeado, ¿no? En el viaje Moreno recibe... Un viaje que era raro, ¿no? Porque los tiempos que debían haber cumplido no se cumplían. La nave británica iba muy despacio. Moreno era acompañado por dos personas. Por Manuel Moreno, su hermano. Y por Tomás Guido, que años más tarde sería el mejor amigo de San Martín, ¿no? Y en un momento dado, frente a mareos que tenía Moreno, propios de los viajes en barco de aquella época, ¿no? El capitán del barco le administra una dosis de un hemético que era más o menos 20 veces superior a lo normal. Una dosis que le causa la muerte. Cuando Moreno se entera de la cantidad que le habían dado, sabe que se va a morir. Le dice al hermano, le encomiendo una serie de cosas y el hermano, en sus memorias, narra que tuvo una postura como la de Sócrates. Sócrates, aquel filósofo griego que fue envenenado con Sikuta, no le causó la muerte. Y, bueno, Moreno termina falleciendo después de decir, como últimas palabras, como legado, viva la patria aunque yo que merezca. Saavedra al enterarse, por el contrario dijo, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. En sus cartas a Chiclana, Saavedra dice que Moreno era un demonio, un hombre del infierno, que intentaba imponer un modelo Robes Perriano, que era exactamente lo mismo de lo que se quejaba el embajador inglés ante la corte portugués refugiada en Brasil en aquellos tiempos, Lord Stanford, que decía que si lo dejaban a Moreno y sus partidarios, la revolución iba a tomar un modelo parecido a la revolución francesa y eso no se podía admitir. Sí, Osvaldo, ¿me querías hacer una pregunta? Sí, Luis, te quería plantear si la grieta no comienza con el fusilamiento del INEAR. No, en realidad comienza con la diferenciación clara de proyectos que había dentro del... Es decir, confluyen en la Junta sectores que tenían un solo interés en común, que era el desplazamiento de Cisneros y de las autoridades españolas. Después, las ideas que tenían cada uno eran bien distintas. Es decir, podemos situar a Moreno, Belgrano, a Castelli, entre los que querían claramente la independencia y un modelo democrático, incluso a organizar constitucionalmente a lo que ellos llamaban las Provincias Unidas del Sur, porque por supuesto no era solamente lo que hoy es el territorio argentino, sino lo que era todo el virreinato con el Paraguay, la banda oriental, el Alto Perú, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, los otros no querían grandes cambios. Entonces, desde el primer momento hay una puja de poderes que después se transforma en una situación violenta. Liniers lo que encabeza es claramente una tentativa contrarrevolucionaria. Dentro de esas dos fracciones, Avedra lo quería traer a Buenos Aires y Liniers gozaba de cierto prestigio todavía por su actuación en las invasiones inglesas. Prestigio que, por otra parte, Moreno decía que no le correspondía a Liniers sino al pueblo que era el que efectivamente había combatido, porque en todo caso, Liniers había aparecido como el jefe militar, pero quien había llevado adelante el rechazo a los ingleses había sido el pueblo que de todas maneras se organizó para impedir que se llevara a cabo el dominio británico sobre esta parte del mundo, ¿no? Entonces, traer a Liniers era un problema. Por eso había que terminar con ese problema y por eso la resolución que se tomó y el envío de Castelli para hacerla cumplir, ¿no? Es decir, fue parte, por supuesto, de toda una situación, pero era... Moreno decía no podemos permitir que recién instalada la revolución ya la frustren, ¿no? Y fíjate que después de muerto Moreno todos sus partidarios, Castelli, Belgrano, son enjuiciados. separados de sus cargos y se produce el motín del 5 y el 6 de abril de 1811 que entre otras cosas llevó a la quema de los libros que Moreno había hecho imprimido del contrato social de Rousseau en el cual se había tomado el trabajo de expurgar todas las críticas de Rousseau a la religión porque no las compartía y había dejado solamente la parte acerca de los derechos del pueblo y de su gobierno. Yo creo que la grita es una grita política claramente pero lo que marca la muerte de Moreno y si querés también ponerla de Liniers de alguna forma es la costumbre que desde entonces se instaló en nuestra historia de que la única forma de resolver las cuestiones con los disidentes es a través de su eliminación física. Una cosa que creíamos que de 1983 en adelante se había dejado de lado pero que en los últimos tiempos claramente está tratando de resurgir sobre todo a partir del 1 de septiembre del año pasado el atentado contra Cristina. Ahora te hago una pregunta vos que sabés tanto de historia ¿por qué Moreno lo mandó a Castelli a Brasil a entrevistarse con el embajador inglés? No, Moreno no lo mandó a Castelli es decir primero Castelli fue con el ejército del norte había una clara cuestión la flota inglesa seguía en los alrededores del plata y estaba asentada con el poder portugués que estaba en ese momento el emperador portugués estaba asentado en Río de Janeiro porque la península había sido invadida por las tropas napoleónicas era un poder que claramente intentaba imponerse en Buenos Aires también a partir de la esposa del embajador perdón del emperador que era la princesa Carlota hermana de Fernando VII incluso en algún momento se pensó que para frenar los ataques españoles podíamos ofrecerle el trono a Carlota y así garantizar que no se atacaran eran todas situaciones políticas pero la cuestión era impedir que los ingleses y los portugueses frustraran la revolución con el poderío militar que tenían ganar tiempo para organizarse que es lo que Moreno hacía Moreno Belgrano y otros con la organización de los primeros ejércitos patriotas y había una lucha por intereses ¿no? los comerciantes españoles los comerciantes los comerciantes españoles se mantenían gracias al monopolio que había impuesto España que en la práctica no era tal monopolio sino que había organizado una situación paralela que era el contrabando porque las cosas entraban igual contrabandeadas del contrabando se hizo la riqueza de grandes familias aristocráticas de aquellos tiempos y la otra cosa era la trata de esclavos la venta de esclavos que en Buenos Aires tenía una plaza un señor que se llamaba Martínez Dios no sé si te suena el nombre ¿no? el ancestro de los Martínez Dios el principal vendedor de esclavos en el puerto de Buenos Aires claro y después toda la familia creyó que nos podía vender como esclavos a los demás muy buena muy buena este fresco de la historia y de la grieta y también de estos muchachos que cazaban a las hijas con los con los oficiales ingleses ¿no? y que estaban dispuestos a cambiar de España a Inglaterra mientras mantuvieran sus privilegios mutatis mutandi diría alguien ¿no? mutatis mutandi y bueno pero imagínate que hoy hacen lo mismo ¿no? hay algunos que pretenden exactamente lo mismo someterte en este caso no a Inglaterra sino los organismos internacionales y todo esto ¿no? muchísimas gracias Luis hermosa 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 descripción de nuestra historia bueno feliz Juan Domingo para todos igualmente feliz fin de semana la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad